Si pensabas que había muerto, jodete Estoy más vivo de lo que tú vas a estar, puta El futuro es turbio, impredecible Vendrán tiempos horribles para ti, los de tu casta Soy una máquina de odio Tienes la suerte de que aún siga frente al folio No va a quedar de ti ni el testimonio Por más cuernos que te pongan, yo sigo siendo el demonio Voy a joderos uno por uno Solo estoy esperando el momento oportuno Hasta que no la palme, nadie va a estar seguro Vengarme, es mi único plan de futuro Con el cuello cortado no serías tan chulo Voy a meterte tus carcajadas por el culo Sigo encerrado en el zulo, alérgico al mundo El día que salga afuera voy a hacer algo muy chungo No estoy de broma, estoy de los nervios Lo he intentado todo para salir de este infierno Las drogas que te calman aumentan mi paranoia Soy un presidiario mental sin escapatoria Ansiedad crónica, brotes psicóticos Trastorno paranoide, ataques de pánico La depresión ni la menciono queda en un segundo plano Si tengo que enumerar mis trastornos, hoy no acabo Estoy hasta el rabo y quiero mataros 100% premeditado, estáis sentenciados Nunca me verás afilar un cuchillo en vano Perra, cuando aprieto el gatillo ya no paro No dejo pulsado hasta que me queme la mano Hasta que muramos por la asfixia del humo Pensabas que era buena persona, concepto errado Soy el cabrón más tarado que has conocido Ángel caído, incipiente asesino El halo solo me ha dado momentos negativos Toda una vida de rechazo me ha hecho mella Abocado a una madurez ligado a la botella Ya pasó el impacto pero un conservo a metralla Hay poco que hacer una vez que el trastorno estalla Soy la representación de cuando todo falla Rabia y odio hacen que no tire la toalla Vaya, que es lo que tenemos por aquí Un contribuyente que se quiere arrepentir Ni olvido ni perdono, no me has escuchado cerdo Tengo poco más que decir Pero yo no fui, fue mi yo del pasado Entiendo, alegaré lo mismo en el juzgado Esto no es la iglesia con mi mierda Aquí quien peca no se salva con enmiendas No habrá redención que valga Acción como respuesta a la inexistencia del karma Amplia experiencia en esta ausencia de calma Pero hoy ni la paciencia me arrebata el arma No, no habrá redención que valga Acción como respuesta a la inexistencia del karma Amplia experiencia en esta ausencia de calma Pero hoy ni la paciencia me arrebata el arma No tengo alma No tengo alma